Pues por fin llegó el gran día, el gran día de la entrega de este regalo que desde hace semanas sorteamos DeportenAusturias.com con The Corner Sport, la camiseta del Real Oviedo firmada por la primera plantilla del equipo de la capital del Principado. Esa primera plantilla que esperemos consiga a partir de este fin de semana el ascenso a la Liga adelante. Primera eliminatoria, partido de ida el domingo ante el Cádiz, el partido de vuelta el próximo fin de semana. Si no se gana esa eliminatoria no pasa nada, quedan otros dos, que nadie se preocupe, aunque esperemos que ganen a la primera porque si no los corazones de algunos lo van a sufrir. Estamos en The Corner Sport, estamos con Andrea, que es la encargada del establecimiento. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, de un establecimiento que es accionista del Real Oviedo. Sí, desde el Corner Sport apoyamos al Real Oviedo. Como no podía ser de otra manera, muchos establecimientos de la capital del Principado apoyando al conjunto azul. Y estamos con la ganadora del sorteo, Noemí Martínez. Muy buenas, Noemí. Buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por ser la ganadora de esta camiseta. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es, antes de hablar con Noemí, darle la camiseta a Andrea para que se la haga entrega a la ganadora. Y lo que le voy a pedir a la ganadora, evidentemente, es que de cara al partido del domingo se enfunde, por supuesto, esa camiseta que ha ganado, con la que imagino irá a apoyar al Real Oviedo el domingo a partir de las 5 de la tarde, al Carlos Tartiere ante el Cádiz. La talla, hemos acertado, hemos acertado con la talla. Efectivamente, queda bien, ¿no? Sí, por supuesto. Te ves bien de azul. Una cantidad de miedo queda bien a todo el mundo. Bueno, lo primero, ¿cómo ves el partido del domingo? Difícil, porque creo que es el rival más difícil que nos podía tocar, pero difícil, pero no imposible. ¿Se va a decidir todo en la vuelta o crees que en el partido de ida ya va a quedar más o menos sentenciado esto? Espero, por el bien de todos, que ya quede más o menos sentenciado. Si no, creo que lo vamos a pasar muy mal. La camiseta te la vas a poner, evidentemente, el domingo. ¿Vas a ir a Cádiz? No voy a ir, pero bueno, estaré apoyándolo desde algún bar de aquí de Villedo. Y lo vas a celebrar aquí, sin duda. Por supuesto. Bueno, pues, enhorabuena. Que no sufras mucho el domingo. Suerte para el partido. Gracias, Andrea. Imagino que vosotros lo veréis aquí en The Corner Sport, porque no queda otra. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y nosotros, pues, nada más. Simplemente, desde aquí, desde The Corner Sport y en nombre de DeportenAsturias.com, desearle la mayor de las suertes del mundo al Real Oviedo en esta primera eliminatoria de la fase de ascenso. Poquito a poco se van cumpliendo los peldaños de cara a esa presencia, de nuevo, del Real Oviedo en el fútbol profesional. Todo empieza el domingo a las 5 de la tarde ante el Cádiz. Suerte al Real Oviedo y, evidentemente, también suerte a todos los equipos asturianos inmersos en las distintas fases de ascensos a las distintas categorías. Desde aquí, desde Corner Sport y en nombre de DeportenAsturias. Gracias y hasta siempre. ¡Gracias!